Línea de salida para la categoría ya, los cadetes, ahí está Raúl López, que busca la cabeza de carrera, se refiere el turno, el pelotón del pelotón cadete, ahora que sube muy bien, salida cadete con Raúl López, opciones y automáticos favoritos, también Samuel Castillo, y atención también al reto del pelotón con Locuraña, que es un corredor importante.